Hola gente, la semana pasada vimos otra avanzada más en el plan de demolición del Estado de Derecho por parte de la dictadura Ortega Murillo. Con la nueva reforma protectora de criminales sancionados, el sistema financiero nacional entra en un estrés gratuito. Más de 6 millones 670 mil bolsillos nerviosos, no solo de nicas sino también de inversores extranjeros, por culpa de 28 míseros delincuentes sancionados por corruptos y criminales de lesa humanidad. Solo eso habla claramente sobre el servicio de quien está la otrora Asamblea Nacional y resto de poderes del Estado. Vimos también cómo organizaciones de prestigio nacional e internacional como PEN y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro decidieron suspender funciones antes que someterse a ese capricho grosero de Ortega y Murillo de marcar como agentes extranjeros a los mismos ciudadanos nicas solo por pedir justicia y exigir libertad. Mientras, en su mismo gobierno mantienen emplanillados a gringos salvadoreños, árabes, italianos, cubanos y venezolanos que mandan por encima de cualquier nica sin que les pase nada. ¿Hasta dónde llegará la dictadura? ¿Hasta dónde los ciudadanos lo sigan permitiendo? Esa es la verdad desnuda. Esperar a que la ambición de Ortega y Murillo toque fondo o que de repente se van a dar cuenta de las consecuencias de las barbaridades que han hecho y las van a reparar nomás porque sí, es completamente irreal. Aunque sea esa justamente la estrategia más promocionada por los que irónicamente se autodenominan pragmáticos. El único freno es el que puede ponerle el pueblo unido. A menos que nos sintamos cómodos no como Dios nos trajo al mundo, sino como dos nos ha dejado. Cambio y chao. El acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas, nuestra salud y nuestro país. Nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita, porque estar informado es un derecho y un deber. Vos podés ayudarnos a cumplir esta misión, te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía. Al sumarte, recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas, que continuarán siendo abiertas para todas las personas. Visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses.